Muy buenos días, desde el Servicio Meteorológico Nacional informamos la situación actual de la tormenta tropical norena. A las 7 horas local se localizó a 225 kilómetros al suroeste de Siguatanejo Guerrero. Presenta vientos máximos sostenidos de 95 con rachas de 110 kilómetros por hora y se está desplazando hacia el noroeste a 22 kilómetros por hora. De acuerdo al pronóstico de trayectoria, estará moviéndose paralelo a la costa del Pacífico Centro y Sur durante los próximos días y se espera que se acerque a la costa de Colima y Jalisco donde pudiera alcanzar la categoría de huracán. Estamos hablando de que tendrá vientos máximos sostenidos entre los 120 kilómetros por hora con algunas rachas que pudieran alcanzar los 150 kilómetros por hora. Esto se presentará sobre todo en la línea de costa. Asimismo, la precipitación que se estará pronosticando para los próximos días se acumulará en la mayoría sobre los estados de Michoacán, Colima y Jalisco y posteriormente se estará propagando hacia Baja California Sur donde se espera que el fin de semana el sistema se esté acercando. El pronóstico de precipitación para los próximos tres días es el siguiente. Para hoy miércoles 18 de septiembre, precipitaciones torrenciales de 150 a 250 litros sobre metro cuadrado para los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Asimismo, precipitaciones intensas entre 75 y 150 litros sobre metro cuadrado para el estado de Nayarit. Para el jueves estamos esperando lluvias extraordinarias que pudieran superar los 250 litros sobre metro cuadrado en el estado de Jalisco y torrenciales entre 150 y 250 litros sobre metro cuadrado para Colima y Michoacán. Asimismo, precipitaciones intensas se estarán presentando para Nayarit y Guerrero. Finalmente, para el día viernes 20 de septiembre, precipitaciones intensas todavía de 75 a 150 litros sobre metro cuadrado, principalmente en Baja California Sur, conforme el sistema se vaya acercando a la península, y precipitaciones que pudieran ser muy fuertes, sobre todo en las zonas de costa para Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Asimismo, estamos esperando que los vientos con fuerza de huracán comiencen a sentirse durante el día miércoles y jueves, principalmente para Jalisco, Michoacán y Colima, con rachas de viento hasta de 150 kilómetros por hora en la línea de costa, por lo que se recomienda a todas las personas tomar las precauciones pertinentes. Asimismo, el oleaje se estará propagando sobre gran parte de la costa del Pacífico Sur y Centro, alcanzando hasta los 4 metros de altura significante, por lo que la navegación deberá tomar precauciones. Si usted requiere mayor información, por favor consulte la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, o puede seguirnos en nuestras redes sociales en arroba conagua guión bajo clima. Muchas gracias.